¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos en la colonia Benito Juárez, esto pegado a la colonia El Remance, en donde se ha registrado la volcadura de esta camioneta, es una camioneta de la marca Nissan, es repartidora de agua de la empresa denominada La Purísima, las autoridades municipales recibieron el reporte en el sentido de que aquí en el cruce de Manuel González Bocanegra y Ángela Peralta, aquí en la colonia Benito Juárez, pues bueno, se había registrado una volcadura, había personas lesionadas, inmediatamente movilizaron a los cuerpos de auxilio, al personal de bomberos y de seguridad pública municipal, quienes al llegar, pues bueno, afortunadamente se han dado cuenta de que solamente hay daños materiales, se trata de esta camioneta, que tal como Latino está a la vista, quedó atorada en los escalones de este domicilio, al pretender subir sobre esta calle, esta subida, pues la calle González Bocanegra, está el vehículo volcado con sus cuatro llantas hacia arriba, y de momento ya han llegado algunos compañeros de las personas que se encontraban en este vehículo, para ayudarles a bajar los garrafones de agua, han sido colocados ya en otra camioneta, sin embargo de momento las autoridades están en el lugar pendientes al arribo de la grúa, con la cual retirarán este vehículo, es de mencionar pues que ya se han registrado otros accidentes en esta pendiente, en esta pendiente ubicada, como les repito, sobre la calle González Bocanegra, en su cruce con Ángela Peralta, aquí en la colonia Benito Juárez, anteriormente se detectó una camioneta que transportaba, que transportaba materiales para construcción, la cual también se había volcado, y había quedado exactamente en el mismo lugar, en esta ocasión se trata de una camioneta, que venía cargada con galones de agua, la cual se vino de reversa, perdió el control su conductor, y se generó el accidente, que tiene usted aquí a la vista, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen, y un momento más, les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB, a esto se debe a la presencia del personal del cuerpo de bomberos en el lugar, así como las autoridades municipales, quienes están al arribo pues, de la grúa, para realizar las maniobras correspondientes, y poder retirar este vehículo, este vehículo que se encuentra volcado sobre esta pendiente, los dejamos con esta imagen, muy buenas tardes.